El mayor y menor y me ha apuesto. Mercurio me ha restituido de forza. CIE Cinema trajo para el público amante del llamado séptimo arte una de las grandes creaciones del afamado Federico Fellini, titulada Satiricón, una cinta basada en la novela del primer siglo de nuestra era, el Satiricón de Petronio. Al finalizar el debate de la película entre los expertos y el público que asistió, se realizó la inauguración de la muestra gráfica La Dolce Vita, la cual está constituida por una serie de diez imágenes surrealistas inspirada en las vanguardias artísticas del siglo XX, como son el dadaísmo y el surrealismo, así como la crítica y sátira hacia la decadencia de la burguesía propuesta por Fellini en su filmografía, especialmente en la película La Dolce Vita de 1960. En la inauguración estuvieron presentes Edmund Coglan, en representación de la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Aome, Ana Bella Gagiola. Carlos Itál García, como representante de la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis, AC. La maestra Diana Celina García Lugo, en representación de la directora ejecutiva del Centro de Innovación y Educación, Rosa Irma Peñolas Castro. El artista Juan de Dios Frir, público en general y medios de comunicación. Esta exposición fue un complemento al programa CIE Cinema. Me he divertido mucho creando esta pequeña serie en la técnica de collage y las fotografías de arte objeto. Esta obra es una invitación a disfrutar del arte y el cine de CIE Cinema, así lo manifestó Juan de Dios Frir. Posteriormente se dio el tradicional corte de listón y el recorrido para apreciar la obra expuesta. Esta exposición gráfica surrealista titulada Dolce Vita, del artista plástico Juan de Dios Frir, permanecerá en el lobby de la Sala de Diálogos del Centro de Innovación y Educación, todo el mes de julio.